La Secretaría de Salud informa en su último reporte del domingo 7 de marzo el fallecimiento de un hombre de 75 años de edad y ocho nuevos casos más en el puerto petrolero en cuatro hombres y cuatro mujeres. Asimismo, son ocho los pacientes que lograron recuperarse de esta pandemia, registrando una tasa de recuperados en un 95,3%, lo que se evidencia que desde que inició este virus son 13.536 las personas curadas de 14.199 casos confirmados durante todo este tiempo en el distrito. La Secretaría de Salud sigue trabajando para detener la cadena de contagios en la ciudad con jornadas de pruebas diagnósticas gratuitas para la detección de este virus.